Bueno amigos, ahora os voy a pasar un PPS muy bonito, muy lindo, muy tierno, que me ha enviado mi amigo Enrique. Se titula, Sé feliz para personas muy especiales en mi vida. Bueno, como vosotros también sois tan especiales en mi vida, ahora mismo os paso a leer el PPS, tiene música muy bonita. A ver si os gusta todo, eh. Ya me contaréis luego, ya me pondréis algún comentario. A mí me ha gustado desde luego, vamos a ver si se carga y ya paso pues a leeros. A mí desde luego me ha gustado mucho todo. Muchísimo. No, es muy largo, eh. Y yo pues lo leo despacito para que... A ver, hay momentos en la vida en los que necesitas tanto a cierta persona que quisieras que estuviera contigo al instante. Sueña con lo que más disfrutas. Ve a donde deseas ir. Sé quien tú quieres ser. Sólo tienes una vida para lograr lo que quieres lograr. Para encontrar tu camino, suficiente suerte para mantenerte feliz. Suficientes retos para mantenerte fuerte. Suficientes penas para mantenerte humano. La gente más feliz no es necesariamente la que tiene lo mejor de todo, sino aquellos que simplemente aprecian lo que encuentran en su camino. La suerte y la alegría esperan. A los que lloran. A los que sufren. A los que buscan. A aquellas que se comprometen. A los que aman. Porque sólo ellos conocen el valor de las cosas. Que dejan impresiones duraderas en sus vidas. Olvida lo que se ha ido. Deja lo que ha quedado atrás. Tus errores y tus penas. El amor empieza con una sonrisa. Y crece con un beso. Si quieres hacer como yo, envía este mensaje a alguien cuya amistad valores. A personas que te han ayudado, que han compartido y mejorado tu vida. A aquellos que te han hecho sonreír cuando más lo necesitabas. A aquellos que te mostraron el lado positivo donde tú sólo veías lo negativo. Para aquellas personas a las que quieres hacer saber cuánto significa su amistad para ti o simplemente decirles. Gracias por permitirme vislumbrar un mundo mejor. Que siempre seáis felices. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Yo la verdad es que, ya os he dicho antes, que estos PPS que me mandan chistes son muy bonitos. Y de mucha reflexión. Y sí, es verdad. Creo que hay que vivir el presente. Dejar un poquito, como dicen en el PPS, un poquito el pasado. Tus errores. Tus errores que en un momento dado todos hemos podido llegar a hacer. Cometer, porque somos humanos. Entonces, intentar mejorarnos. Mejorarnos día a día. No volver a caer, a reincidir en lo que hicimos. Y quien más, quien menos, pues bueno, pecaditos tenemos todos. Como dijo aquel, el que se libre de ello, que tire la primera piedra. Yo desde luego no la puedo tirar. Porque no soy perfecta. Y creo que ninguno de vosotros. Vamos a ser razonables y vamos a ser justos. Una cosa es que seamos buena gente, pero otra cosa, pues diferente, es que seamos perfectos y nadie en esta vida lo es. Entonces mi reflexión sería esa. Contentarnos, estar satisfechos, contentos y felices con lo que tenemos, con todo lo que nos da la vida. Con todas aquellas personas que hemos conocido, que han sido nuestra vida, pues eso, o nos han generado, ¿no? Algo importante. Y sobre todo, olvidar un poquito el pasado. Hay que vivir el presente y el futuro después. Pero de momento vivir el presente. Todo el mundo que vivimos el presente, ¿eh? Manso menos nos irán las cosas bien. Pero gente que vamos al pasado y vivimos del pasado. Y yo entiendo mucho, ya sabéis que soy muy nostálgica y muchas veces pienso en el pasado. Por eso a veces sufro tanto. O sea, yo, vamos a ver, una cosa es que, oye, pues hayáis tenido vuestros recuerdos del pasado y un momento dado, pues los tengáis. La tences o en vuestro corazón anide, anide esas personas. Pero si en un momento dado hacemos que esto que es el presente sea el pasado, se sufre muchísimo. Os lo digo yo que se sufre muchísimo. Os lo digo por experiencia. Es mejor vivir en la actualidad como estamos ahora en el presente. En el pasado hemos hecho una serie de cosas. Las cosas malas que hemos hecho, bueno, pues ahora intentar mejorar. Las cosas buenas que hemos hecho, pues seguir en esa línea. Bueno chicos, esa es mi reflexión. Espero que os haya gustado el vídeo, la música, todo. Y bueno, pues a ver qué me ponéis en los comentarios. Yo os digo que estos PPS son muy bonitos. Yo, gracias a Enrique, y lo he comentado más de una vez, estoy aprendiendo a valorar los PPS. Antes no me gustaban casi nada. Desde luego que sí. Las personas también cambiamos, nuestra manera de opinar. Y bueno, pues yo que sé, ya os he dicho muchas veces también que yo antes por ejemplo no me gustaba ese tipo de música. Y ahora me gusta por ejemplo, ¿no? O sea, es que es depende de todo. Igual que hay otras cosas que me han gustado y ahora no me gustan. En fin chicos, ya os dejo y enseguida estoy con vosotros.